Hola, mi nombre es Ana María, mi nombre es Manuela y las dos hacemos parte de la primera generación de CodeRise. Las queremos invitar a que participen en esta experiencia tan enriquecedora. Van a aprender mucho, van a tener unos buenos instructores y además quiero invitarlas para que se unan porque es que las mujeres también hacemos parte del mundo de la programación.